Pascua, martes de la tercera semana. Continuamos nuestra lectura de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 13 de la primera parte del segundo libro. De otros más breves remedios contra todo género de pecados, mayormente contra aquellos siete que llaman capitales. Las consideraciones que hasta aquí habemos escrito servirán para tener el hombre su ánimo bien dispuesto y armado contra todo género de pecados. Mas para el tiempo de pelear, que es cuando alguno de estos vicios tienta nuestro corazón, puedes usar de estas breves sentencias que nos dejó escritas un religioso varón, el cual, contra cada uno de estos vicios, se armaba de esta manera. Contra la soberbia decía, cuando considero a cuán grande extremo de humildad se abajó aquel altísimo hijo de Dios por mí, nunca tanto me pudo abatir alguna criatura que no me viese por digno de mayor abatimiento. Contra la avaricia decía, como entendí que con ninguna cosa podía mi ánima tener Artura, sino con sólo Dios, parecióme que era gran locura buscar otra cosa fuera de él. Contra la lujuria decía, después que entendí la grandísima dignidad que se da a mi cuerpo cuando recibe el sacratísimo cuerpo de Cristo, parecióme que era grande sacrilegio profanar el templo que él para sí consagró con la torpeza de los pecados carnales. Contra la ira decía, ninguna injuria de hombres bastará para turbarme, si me acordaré de las injurias que yo tengo hechas contra Dios. Contra el odio y envidia decía, después que entendí cómo Dios había recibido un tan gran pecador como yo, no pude querer a nadie mal, ni negarle perdón. Contra la gula decía, quien considerare aquella amarguísima hiel y vinagre que en medio de sus tormentos se dio por último refrigerio al Hijo de Dios, que por ajenos pecados padecía, habrá vergüenza de buscar manjares regalados y exquisitos, teniendo tanta obligación a padecer algo por sus pecados propios. Contra la pereza decía, como entendí que después de tan brevísimo trabajo se alcanzaba gloria perdurable, parecióme que era muy pequeña cualquier fatiga que por esta causa se padeciese. Otra manera de remedios así breves pone San Agustín contra todos los vicios, aunque algunos atribuyesen esto a San León Papa, donde por una parte representa de la manera que el vicio tienta y lo que propone, y por otra, las consideraciones y palabras con que le habemos de salir al encuentro, las cuales, por parecerme muy provechosas, quise también añadir aquí. Comienza pues a hablar la soberbia y dice así, ciertamente tú haces ventaja a otros muchos en saber, en hablar, en riquezas y en otras muchas habilidades. Por tanto, a todos es razón que tengas en poco, pues a todos eres superior. La humildad responde, acuérdate que eres polvo y ceniza, podre y gusanos. Y puesto que, aunque seas grande, si cuanto mayor eres, más no te humillares, dejarás de ser lo que eres. Porque, ¿por ventura eres tú mayor que el ángel que cayó? ¿Por ventura resplandeces tú más en la tierra que Lucifer en el cielo? Pues si aquel por su soberbia de tan alta cumbre cayó en tanta miseria, ¿cómo quieres, tú, de tanta miseria, subir a tan alta gloria, permaneciendo en la misma soberbia? La gloria vana dice, Haz todos los bienes que pudieres y públicalos a todos, para que todos te tengan por bueno, y de todos seas reverenciado y ninguno te desprecie ni te tenga en poco. El temor de Dios responde, Gran locura es dar por honra temporal aquello con que se gana gloria perdurable. Por tanto, trabaja por encubrir, a lo menos con la voluntad, las buenas obras que haces, porque si en tu voluntad las escondes, no será vanidad mostrarlas, porque no se podrá llamar público lo que en tu voluntad está secreto. La hipocresía dice, Pues ningún bien en la verdad tienes. Finge, a lo menos, de fuera, lo que no tienes, porque no seas de todos aborrecido, si por tal fueres de todos conocido. La verdadera religión responde, Mucho más trabaja por ser que por parecer lo que no eres. Cada propio oficio es del verdadero cristiano procurar más de ser bueno que de parecerlo, porque engañar a los hombres con esa disimulación. ¿Qué otra cosa ganas sino tu propia condenación? El menosprecio y desobediencia dice, ¿Quién eres tú para que sirvas a otros, que son tus inferiores? A ti convenía mandar y a ellos obedecer, pues no igualan contigo, ni en ingenio ni en virtud. Basta que guardes los mandamientos de Dios y no cures de lo que te mandan los hombres. La sujeción y obediencia responde, Si es necesario sujetarse a los mandamientos de Dios, por la misma razón te debes sujetar a la ordenación de los hombres, porque el mismo Dios dice, Quien a vosotros oye, a mí me oye, y quien a vosotros desprecia, a mí desprecia. Y si dices que esto es razón, cuando el que manda es bueno y no cuando no lo es, oye lo que el apóstol en contrario dice, Todo el poder de los hombres de Dios se deriva, y las cosas que de Dios son, ordenadas son. Así que no te pertenece a ti saber cuáles son los que mandan, sino qué es lo que te mandan para haberlo de cumplir. La envidia dice, ¿En qué cosa eres tú menor que aquel o aquella? Pues, ¿por qué no serás tenido en tanto o en más que aquellos? ¿Cuántas cosas puedes tú hacer que ellos no pueden? Pues contra justicia es igualarse ellos contigo o hacerse tus superiores. La concordia responde, Si en virtud sobrepujas a otros, más seguro estarás en el lugar bajo que en el alto, porque la caída de lo alto siempre es de mayor peligro. Y dado que muchos te sean iguales o superiores en la fortuna, ¿qué perjuicio recibes tú por eso? Deberías mirar que teniendo envidia al que está en el lugar más alto, te hace semejante a aquel de quien se escribe. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y a él imitan todos los que son de su parte. El odio dice, Nunca Dios quiera que tú ames a quien en todas las cosas se opone contigo, quien siempre de ti murmura, quien de todas tus cosas escarnece, quien te da en rostro con el pecado que hiciste, y finalmente quien en todas sus palabras y obras siempre se te pone delante. Porque cierto es, que si él no te tuviese odio, no te pondría debajo de los pies. El amor verdadero responde, Por ventura, dado que esas cosas sean aborrecibles en el hombre, ¿por eso se ha de aborrecer la imagen de Dios en el hombre? Por ventura Cristo, estando en la cruz, no amó a sus enemigos, y partiéndose de esta vida, ¿no nos amonestó que hiciésemos lo mismo? Pues echa fuera de tu pecho toda amargura de odio, y bebe la dulzura del amor, porque, además de los respectos y razones eternas que a esto te obligan, ninguna cosa hay en esta vida más dulce ni más suave que el amor, y ninguna más amarga y desabrida que el odio, el cual es como un zaratán que está siempre rollendo las entrañas donde mora.